El amor me quema La noche de cristales, belleza, el celo El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza, el celo El amor me quema Thank you so much for coming tonight, familia We gonna have the biggest part in Switzerland 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 I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La musica suena La noche de cristales, belleza, el celo El amor me quema La noche de cristales, belleza, el celo 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 Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh, maléa simpala, oh matelano de samba La noche de cristales, belleza, el celo 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 La noche de cristales, belleza, el celo